Es para pedir a los colegas senadores la aprobación de este dictamen que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. Esta declaración del estado de emergencia surgió en los primeros meses de este año con la crisis sociosanitaria que hemos tenido, si bien en los tres departamentos del norte, pero hizo pico con el triste y lamentable episodio del fallecimiento de varios niños de las comunidades huichí del departamento Rivadavia a causa de la desnutrición. Después nos vino la pandemia y toda la atención se presta a esa enfermedad que tan en vilo nos tiene a toda la sociedad, no solamente a los departamentos del norte, sino a toda la provincia, al país y al mundo. Pero creo que no se han cumplido todavía las metas y los objetivos que llevaron a decretar esta emergencia. Seguimos teniendo el problema de la desigualdad, el problema de la desnutrición, el problema de la mortalidad, si bien se ve eclipsada por estos temas que son mucho más importantes, como la pandemia, los temas de la violencia, de la violencia intrafamiliar, el tema de las comunidades aborígenes que no se les solucionan los problemas de sus tierras, los desmontes que cada vez van ampliando, ¿no es cierto?, cada vez más y los van corriendo, arrinconando contra los cordones periféricos que crecen alrededor de las ciudades, como villas o asentamiento. Así que yo creo que debemos proseguir con esta emergencia hasta tanto podamos decir que están subsanados estos inconvenientes que creo que nos va a costar mucho. Y también no nos olvidemos que más allá del COVID, ahora en épocas de verano, en los departamentos del norte tenemos el acecho del dengue, que es una enfermedad endémica, ya vino para quedarse, está y año a año va teniendo cada vez más casos. Por eso le pido a los colegas senadores que aprobemos este proyecto. Muchas gracias, señor presidente.